Les tengo a Zinedine Zidane. Ustedes dijeron, no, Fero, si es mentiroso, no, es en serio. Hoy en nuestro programa en Telemedellín tenemos a Zinedine Zidane. Bienvenido a Medellín Urbana. Hablemos del Real Madrid. Y para colmo es hincha el Madrid. Eso es hincha el Madrid, no, es en serio. Él se llama Romario Zinedine Zidane. Yo quiero ver la cédula, ¿es posible que mostremos la cédula? Sí. ¿La tenés ahí? No la tengo aquí, pero sí es posible que... Bueno, hay manera de pronto que producción nos ayude con la cédula de... La gente dice, no, profe, no está tirando chiste en el programa, ¿no? Él se llama Romario Zinedine Zidane. ¿Alguna vez de pronto has preguntado a papá o mamá por qué el nombre de dos futbolistas, uno francés y otro brasileño? Sí, sí, yo no me conozco esa historia de primera mano. Resulta que el día que yo iba a nacer, mi mamá esperaba que yo fuera una niña. Y hubo un error. Nací niño y mi mamá no sabía qué nombre ponerme porque esperaba a una mujer. Y yo tengo... O sea, hubo escografía nunca sufrido. Sí, sí, sí. Pero hubo un error. Hubo un error. Claro. De la persona que lo hizo. Y pues el día que me iban a registrar, yo tengo dos tíos. Uno que es hincha del Barcelona, fiel, fiel, y otro que es hincha del Real Madrid. Y para las fechas de donde yo nací, el 2003, estaba muy de moda el tema de Romario en el Barça y pues de Zinedine Zidane con ese golazo que le hizo a Bayer Leverkusen en la final de Champions del 2002. Y eso, o sea, fue un hito en la historia del Real Madrid. Y mi tío tenía como... Uno de mis tíos tenía como referente a Zinedine Zidane y mi tío, el otro, tenía de referente a Romario porque era hincha de los dos equipos. Y resulta pues que mi mamá al ver que no sabía cuál ponerme si Romario o Zinedine Zidane me enganchó los dos para que hagan de pelear. Hay manera que mostremos un poco acá antes de ir con ya la parte artística de Zinedine Zidane. A ver si de pronto para que miren acá la cédula... Es en serio, se llama Romario Zinedine Zidane. No, me encanta esto. ¿Cómo Zinedine Zidane se volvió artista y se llama Yesh? Bueno, eso es una larga historia también. Yo hago freestyle desde los 11 años. Yo anteriormente solía ser futbolista, pero es el fútbol por muchas razones externas a mí. Y desde muy pequeño, desde los 11 años, he hecho freestyle. He sido campeón regional en San Andrés. He tenido la oportunidad de participar en varios... Regalaros 20 segundos de freestyle, por favor. ¿Sobre qué quieres que te hables? De Medellín Urbana nuestro programa. Bueno, estamos en Medellín Urbana. Me pararon la pista mientras que yo estoy mirando este programa. Pana, tú sabes que tiramos cosas buenas, no malas. Porque aquí venimos tirando las mejores vibras. Buscando un mundo nuevo, una nueva salida desde Medellín. Para el mundo, ¿cómo la ves? Me enredé un poquito, no importa. Puro flow San Andrés, pura playa, pura beach, pura montaña. Tú sabes que ahora mismo la tiro y no me voy a empañar. No me voy a engañar. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Bueno, entonces arrancaste con el freestyle y ya luego coges la música urbana y te metes con el tema de qué, el reggaetón, dance. No, trato de ser muy versátil. Dentro del urbano hago mucho ritmo. Trap, dancehall, afrobeat, dembos, erambí. Champeta, que hoy es nuestro tema. Nunca has hecho champeta. Escucho mucha champeta. Yo soy de San Andrés. Obviamente en San Andrés escuchamos champeta. Me gustaría algún día hacer una. Lo he tenido en mente. Y sí, o sea, todo lo que abarque el urbano, la quizomba, todo lo que tenga que ir con ritmos urbanos y con ritmos caribeños, yo lo desarrollo. Tengo la capacidad de hacerlo. Bueno, hemos tenido programas muy interesantes donde los artistas pasan de cantar en buses a triunfar y a tener canciones con muchas reproducciones. Como artista, ¿cuál es ese sueño recurrente y cercano que quieres cumplir? Como muchos de mis colegas, pues ser obviamente un artista con renombre, ser un artista reconocido, pero no por lo que pase externo a mí o lo que pase alrededor mío, sino por mi talento, por mi música, mi forma de expresar mis sentimientos, mis emociones y que la gente se conecte con lo que hago. No es solo cantar y frontear o mostrar cosas, o lujos, o bienes, sino contar historias con lo que digo. Pues la mayoría de mis canciones son historias. Son historias. ¿A qué le cantás? ¿Qué te inspira? ¿Cuáles son esas musas de Yesh? La vida, desamores, amores, experiencias. Tengo una canción que habla sobre mi vida, sobre la gente del barrio, la gente trabajadora. Tengo una canción que habla sobre un recuerdo bonito que estuve cuando estuve con una de mis parejas. Le hice una canción a mi actual novia. O sea, me baso en todo, en todo lo que gira en mi entorno para crear música. Para mí cualquier elemento es esencial y fundamental para crear un beat, un ritmo, una letra, con todo fluido.